Estudiantes de grado 11-3 del Colegio Isabel Valbuena Están haciendo la parte de consulta, de investigación en la sala de audiovisuales de la institución Ellos están viendo videos acerca de los planetas, de los cuerpos celestes De las estructuras que ellos tienen que explicar durante la exposición Ellos van a informarse acerca de cada uno de los planetas Sus características, sus localizaciones Las distancias a las que se encuentran con respecto a la Tierra en años luz Los nuevos descubrimientos que se han hecho con respecto a la parte de astronomía Eso es lo que están haciendo ellos Y se están empapando de todo eso para luego Ellos mismos van a transmitirle a los niños y niñas de las escuelas Del municipio, no solamente de la institución Sino del municipio de Vélez Acerca de todo lo que ellos han averiguado con respecto a la astronomía Bueno, cuéntenos profesor, ¿para cuándo estará listo este proyecto? Este proyecto debe estar en menos de una semana ya listo Mientras unos trabajan allá en la parte del montaje Otros se están informando acerca de la parte de exposición de todo eso O sea, se tiene planeado para la exposición del planetario Que los estudiantes que vayan a ser los expositores Presenten a los niños y a las personas que vienen a ver esto Que los datos curiosos de los planetas y de todo lo que se vaya a mostrar Para que a ellos les quede como una idea Y puedan abrir su imaginación Y investigar un poco más de qué se trata todo esto Buenos días, les habla Alejo Telles Y pues a continuación vamos a mostrar el proyecto Que se está realizando en el Colegio Isabel Balbuena Que se trata de un planetario Pues estamos acá con unos compañeros en este proyecto Cuéntenos, señor Jonathan ¿Qué se ha realizado en este proyecto? Muy buenos días, Alejo Como puede ver, estamos diseñando cuadrante y madera Para poder ir armando el techo del planetario Como puede ver, es harto diámetro Entonces, con mis compañeros en este proyecto Y su hermano estábamos armando cuadrante Como puede ver, son 6 metros por 6 metros ¿Qué pasa con el planeta? ¡Despacio, niña! Ya te lo hace ¿Qué pasa con el choque? ¿Qué pasa con el choque quedó al revés? ¿Tengo que pintarse con el la pared? Casi todas las galaxias tienen esa forma de espiral ¿Me entiendes? Después se convierte en el aboguero En laística, después se vuelve en el aboguero negro Nos encontramos con los estudiantes de ONCE del Colegio Isabel Valbuenas y Fuentes, donde nos van a comentar su opinión sobre este proyecto. Somos alumnos del grado 11, pues lo que podemos ver en este planetario son las diferentes formas de ver el universo, como las galaxias, los agujeros negros, los planetas. Los cometas nos protegen porque esos cometas podían venir, ellos pasan atravesando la vía láctea, los atraviesan y pueden caer en cualquiera. Si nosotros desafortunadamente estamos en esa dirección, pues caería un cometa ahí. ¿Qué es lo que hacen esos planetas grandes como Júpiter y Saturno? Atraen esos cometas, atraen esos asteroides y evitan que caigan en nuestro planeta. Pero sin embargo ha habido, acá hay muchos asteroides en la Tierra. Y uno de ellos ya cayó hace millones de años, cuando se acabó la existencia de los dinosaurios. O si no, nosotros estaríamos viviendo en cuevas escondidas de los dinosaurios. Bueno, estos planetas como Urano y Neptuno son posibilidades, son muy parecidos a la Tierra también. Hay posibilidades de vivir ahí. Hay posibilidades de vivir en una de las lunas de Júpiter, porque son hasta más grandes que la Tierra. Ahí el tamaño no es, el diseño no es precisamente eso. Si nosotros hiciéramos el Sol al tamaño real, y los planetas así de ese tamaño, el Sol tendría que ser como esta pieza. No cabería. Entonces lo hicimos a una escala menor, para que ustedes se entendieran esto. La forma de existencias en otros planetas puede ser, en Marte se presume que podríamos vivir por debajo, como topos. Aquí hay muchos dibujos donde hay, por ejemplo este, donde podríamos vivir en un asteroide, encima de un asteroide, o en una nave espacial. Podríamos vivir en naves espaciales, podríamos vivir sobre el agua. En Marte no podríamos vivir, ahorita van a hacer una exposición, donde presuntamente tendríamos que vivir en una cúpula o debajo de Marte, porque se dice que en Marte hay agua, y que presuntamente de Marte... ...de 93.000 años luz. La teoría más aceptada de la creación del universo es el Big Bang, que se supone que la materia estaba concentrada en un solo punto, esto estalló y empezó a expandirse hasta lo que vemos hoy, e inclusive sigue expandiéndose. Bueno, un planeta se diferencia de una estrella, porque la cantidad de masa es mucho menor. Bueno, el Sol es 1.300.000 veces mayor que la Tierra, y este cada segundo emite rayos de Sol, pues que en realidad es masa que se convierte en energía, la cual es transmitida a la Tierra. La Tierra, debido a su ubicación, es hasta el momento la única donde se considera que hay vida, ya que no está ni muy lejos del Sol, ni muy cerca, porque si estuviese una órbita más allá, el planeta sería un poco más frío para habitarlo, y si estuviese una órbita más acá, pues ya sería mucho más caliente y no resistiríamos el calor. Marte, pues este planeta es muy parecido a la Tierra, y al igual que él, tiene una densidad muy tenue, también tiene rocas, y según los últimos estudios se dice que hay agua. Saturno, es el gemelo de Júpiter, tiene anillos a su alrededor, y su densidad es mucho menor que la del agua. Es decir, que si por ejemplo tuviéramos una piscina igual de gran, no, un poco más grande que este planeta, y lo colocáramos allí, este flotaría porque su densidad es menor. Bueno, Venus es nuestro planeta gemelo, pero en tamaño. Brilla constantemente al amanecer y al atardecer, por su ubicación, ya que donde está ubicado el sol le irradia luz por distintos ángulos y hace que brilla. Júpiter es el rey de los planetas debido a su tamaño, ya que este es, ya que todos los planetas junto con la Tierra son solamente una tercera parte de lo que es este planeta. Y Urano, pues ese es el más lejano y el más frío, donde no se considera puede llegar a haber vida, porque la luz no alcanza a llegar con la suficiente fuerza para calentar y para mantener vida. Neptuno es de superficie sólida y su temperatura es muy baja, allí no se podría, no podría haber vida ya que esto es muy frío. El planeta que se considera planeta, que ya no es planeta, es Plutón. ¿Por qué ya no es planeta? Porque se dice que para que un cuerpo sea llamado planeta, tiene que estar constituido por los, o sea, tiene que estar lleno por los distintos asteroides que están a su alrededor. Tienen que... Un tema de los cuales... Mi nombre es Cristian Fabián Pérez Murcia, soy alumno de grado C2. Un tema de los cuales, pues tres, son los diversos satélites que tienen los planetas. Bueno, esto... Un satélite importante es la Luna, es el único satélite de la Tierra. Este se formó hace muchos años, este se formó debido a que un asteroide, la Tierra, este asteroide chocó con la Tierra y este produjo que se separaran muchas partículas de la Tierra y estas a la vez se constituyeron en un solo punto. En ese punto se unieron todas y, bueno, ahí quedó la Luna. Bueno, este asteroide, este satélite, es el más importante, el único que tiene la Tierra. En este, su primer viaje fue por un físico en 1916. Esto, para caminar, para evitar la Luna, el filósofo tuvo que, el físico tuvo que ir saltando, no se podía ir caminando porque, debido a la gravedad, esto lo iba moviendo. Bueno, otro... Un fenómeno se llama supernova. Al pasar esto, la estrella puede hacer una explosión o hacer una implosión. Cuando sucede la implosión, la materia explota, pero hacia adentro. Esto hace que se genere un hoyo en él. Hay un agujero negro ubicado. Los agujeros negros se forman porque hay una estrella, se llama la gigante roja, que es una estrella gigante. Para que esa estrella se destruya, hay que esperar miles de millones de años. Al destruirse esa estrella, ella deja sus partículas por el espacio. Cuando esas partículas no se mueren totalmente, quedan con una pequeña carga de energía. Esa carga de energía empieza a crecer excesivamente y a veces llegan a crecer tanto que su masa es mayor que la del sol, dos veces mayor. Se dice que para que esas partículas que se encuentran cargadas, tienen que los electrones, esas partículas están cargadas de electrones. Esos electrones se empiezan a comprimir cada vez más pegándose a los neutrones y esos neutrones llegan a un momento en que explotan y así se forma el agujero negro. La verdad, sobre las características de los planetas, sus principales lunas, como puede ser la vida en Marte, no llamaremos marcianos porque los marcianos es posible que no existan, pero sí seres extraterrestres que podrían ser diferentes, no crean que son iguales a nosotros, podrían ser diferentes a nosotros. Es imposible pensar que tan grande que es el universo, nosotros seamos los únicos afortunados. Sí somos los únicos afortunados, pero en esta vía láctea, en esta vía láctea donde hay aproximadamente nueve planetas con nuestro propio sol, nos dan la propia luz y la posibilidad del hombre es buscar, el objetivo del hombre con sus estudios astronómicos es buscar en dónde encontrar planetas que sean parecidos a la Tierra. Profesor Santos, ¿cómo le ha parecido este día? Bueno, el éxito de hoy fue arrollador, realmente espectacular. Espectacular, todos salieron muy satisfechos, primero del diseño que hicieron los chicos, del material que emplearon, de las exposiciones, del orden que hubo, todo estuvo bien programado. Esto, vinieron niños de las escuelas de afuera del colegio, quedaron emocionados, quedaron asombradísimos cuando vieron la vía láctea casi real porque ellos la ven en los libros, pero aquí sí la vieron como es, ¿cierto? Yo quiero que le des un vuelco acá, sobre todo en la parte de aquí de las rocas y mira cómo se ve la imagen cuando entra la luz del sol por ahí y le da el aspecto como si estuviese una roca incandescente, ¿cierto? Que estuviese como prendida la roca. Estas son las nebulosas, las galáceas, las más importantes, esa es la nebulosa de Gélis, la del decimal, la nebulosa del sombrero, la nebulosa del anillo, esta nebulosa la llaman noche estrellada, no tienen aquí el nombre, pero esta se llama noche estrellada. Ese planeta atraviesa la vía láctea, atraviesa la vía láctea, pero ¿qué hizo Júpiter? Júpiter lo atrajo, lo atrajo. El señor Juan David puso un video cuando el telescopio Hoover captó la secuencia cuando fue estrellado contra Júpiter, formó varios cráteres en Júpiter en la parte alta. Y se descubrió algo muy importante, es posible que a partir de eso surgió la teoría de que nosotros, es posible que desde Marte, desde Marte, perdón, provenga la vía, ¿por qué? Se descubrió que ese cometa dejó agua de Júpiter y todavía esa agua está ahí, no se ha desintegrado el agua, no se ha evaporado ni nada. Esa agua ahí hace pensar que es posible que nosotros, la vida de nosotros, haya provenido de un asteroide. El Sol, en su órbita más interna, es el más denso y el quinto mayor de los ocho planetas del sistema solar. Como decía mi compañera, es el único planeta donde se ha descubierto vida, y esto es posible ya que la atmósfera y otras condiciones abióticas han alterado significativamente, han sido alteradas significativamente por la biosfera del planeta, favoreciendo la proliferación de organismos abióticos, formando una capa de ozono que junto con el campo magnético terrestre nos protege de los rayos solares dañinos. Esto, la forma de la Tierra, bueno, es una forma esférica atachada por los polos. Esto se debió al abultamiento alrededor del Ecuador. Este abultamiento está causado por la rotación de la Tierra y ocasiona que el diámetro de Ecuador sean unos 43 kilómetros y ocasiona que el diámetro de Ecuador